Déficit de 4.700 millones, Sebastián. No más. ¿Cuál es? Ese fue el que dijo, ¿no es cierto? ¿Quién? Moreno en su cadena nacional. Yo creo que está el doble. Ocho. Ocho. ¿Ocho mil millones de dólares de déficit para este año? Ajá. O sea, ¿de aquí a lo que falta? No, no, ya. ¿O ya son los cuatro lucas más o menos que tenemos? No, ya acumulado. Al final del año deberíamos terminar con 8 mil millones más o menos. Entonces, ¿él promete que para cuando él termine el gobierno en el 2021, espera dejar el gobierno con un 2%, o sea, que el déficit represente un 2% del Producto Interno Bruto? ¿Eso es posible? O sea, es posible, sí, pero tendría que hacer más de lo que está haciendo ahora, ¿no? ¿Qué? Dejar de gastar como está gastando. Pero el presupuesto de este año es 2% más grande, más amplio, más robusto, más, póngale el nombre que usted, ¿cómo le llaman a ustedes? Alto. Más alto. Qué nombre técnico tan difícil, nunca se me hubiese ocurrido. Más grande, más grande. Más grande, más robusto. Ya me quedé con lo de... Que el año pasado, ¿eso quiere decir que no se está ahorrando y que la austeridad es pura paja? A ver, no se puede decir que haya austeridad y que se va a bajar el gasto si tú tienes un aumento del tamaño del presupuesto. Eso digo yo. Claro, hay una falta de sinéresis, hay una falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Tampoco creo que va en la línea decir busquemos insertarnos en los mercados, exportar más con una posición internacional como la que se está viendo que tiene el país. Entonces yo creo que hay mucha deficiencia entre el discurso y las acciones que se están dando. ¿A qué se refiere con una posición internacional? ¿Desde el punto de vista económico o político? Político y económico. O sea, dice, no desvincularse de Maduro. Tiene que decir las cosas como son. O sea, el Ecuador no puede ser cómplice de lo que está pasando en Venezuela. Es inaceptable desde cualquier punto de vista. Tiene que ser firme y defender los principios de respeto, de libertad y de democracia, que es lo que no se vive en Venezuela.